Siempre canse ya no lo más, quiero ser libre y volar Poder sentirme en libertad, otro juego, otro mundo, otro paz Dale, vamos a entrar, vamos a bailar, vamos juntos hasta el final Si te buscas, yo estoy maldad, chiquito, no hay más que ni conmigo, acá está lo que buscas Dale, vamos a entrar, vamos a bailar, vamos juntos hasta el final A ver si pueden, a ver si no lo forman, a ver qué pasa, a ver qué senten, si se animarán A ver si pueden, a ver si no lo forman, a ver qué pasa, a ver qué senten, si se animarán A ver si se animarán, pero ser libre y volar, chiquita, brava, cani, más que ni conmigo, acá está lo que buscas Dale, vamos a entrar, vamos a bailar, vamos juntos hasta el final A ver si pueden, a ver si no lo forman, a ver qué pasa, a ver qué senten, si se animarán A ver si pueden, a ver si no lo forman, a ver qué pasa, a ver qué senten, si se animarán Dale, vamos a bailar, chiquita, a ver si puede, a ver si no lo forman A ver si gozaban, a ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver qué pasa Ella sabe que siempre sí se animará Con ustedes, en la batería, el pulpo jurídico Un teclado y una guitarra increíble, en manos de Roma Un teclado y una guitarra increíble Un teclado y una guitarra increíble ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!